Lupillo nos dijo que si había pruebas de que los cuerpos estaban ahí, nada más el sacarlos es la situación. ¿Lupillo está en México? Lupillo viene a Los Ángeles, estaba en Norte Carolina y viene para Los Ángeles, pero después ahí se va para, viene para acá y después va a llamar para ver si ya tienen los cuerpos y en cuanto los tengamos, tengamos la noticia de los cuerpos, nos vamos a ir todos para allá. ¡Gracias!